Los saldos de Calderón con Tabasco son positivos, PAN. Villahermosa, Tabasco, 23 de octubre de 2012. La dirigencia panista señaló que se debe reconocer todo el apoyo federal que ha recibido la entidad. Los saldos del presidente Felipe Calderón y Nojosa con Tabasco son positivos y de nueva cuenta visitará la entidad para entregar más apoyos y obras públicas, destacó el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, PAN, Jorge Luis Ábalos Ramón, tras señalar que hay voces que quieren difundir una valoración negativa del trabajo que la federación ha realizado a favor de los tabasqueños. Consideró que el actual gobierno de Tabasco emanado del Partido Revolucionario Institucional, PRI, ya fue evaluado y calificado por los ciudadanos en el pasado proceso electoral, al elegir a un gobierno de alternancia, en realidad la administración estatal es la que ha dejado un gran saldo pendiente con los tabasqueños, pues iniciaron su mandato con una alta aceptación de la gente, pero al no cumplir las expectativas, toda esta aceptación se transformó en rechazo. Ábalos Ramón, señaló que se debe reconocer todo el apoyo federal que ha recibido la entidad en recursos, en obras públicas y sociales, además de la solidaridad demostrada durante las inundaciones que han afectado a los tabasqueños. En proyectos para fortalecer la red carretera, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ejerció importantes recursos federales que rebasan los 2.000 millones de pesos, entre estos la ampliación Macuspana-Campeche, que contempla 54 kilómetros de carretera, otro es el libramiento a Villahermosa, Teloma de Caballo hasta entroncar con la carretera Villahermosa-Macultepec, así como la construcción del puente a desnivel de Ciudad Industrial, por mencionar algunos. Si ha habido obra en Tabasco, dijo, ha sido gracias al gobierno federal, a través de la Conagua se han inyectado recursos para el plan hídrico, también a través de las delegaciones de Economía y Cedesol, hubieron diferentes apoyos. Estamos seguros que no le queda a deber a los tabasqueños, son 24 veces las que ha estado en Tabasco durante su sexenio, y no ha llegado con las manos vacías, sino al contrario trayendo y destinando los recursos para beneficio de la gente, para finalizar, el dirigente panista, mencionó que este jueves el presidente Calderón, viene para supervisar obras como el Centro Regional de Protección Civil, en el que se invierten más de 97 millones de pesos y la compuerta del Macayo, y probablemente está por confirmar su visita a la región de Los Ríos.